¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Se lo dices tú. ¡Habren de una vez! ¿Se me salen los diablos azules ahorita? Mami, ¿tú alguna vez has visto la rosa de Guadalupe? ¡Por favor! ¡No me hables estupideces, Shirley y Angier González Pachas! ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que fue un milagro? Sí. ¡A otro perro con ese hueso! Algo ha pasado acá. ¿Qué pasó? ¿Alguno de ustedes dos ha tenido esa maravillosa idea? Johnny, tú fuiste, ¿no? Mamá, Shirley... ¿Qué se trata? ¿De alguna ocurrencia universitaria? ¿Por qué quería verme angustiada? ¿Por qué quería verme desesperada? Fue mi idea. ¿Mi idea? Mi idea leíamos hacer creer a tu madre que se está muriendo. No pensé bien las cosas. ¿Y cuándo has pensado? ¿Quién te ayudó? El Johnny, ¿no? Mamá, es que... ¿Es que qué? Me dice el dicho. Cría cuervos y te sacaran los ojos. ¿Pero por qué hacernos sufrir de esta manera? ¿Ah? ¿Por qué? Mis hijos me querían ver muerta y angustiada. ¿Por qué esa idea? ¿Qué les pasó por su cabeza? ¿Qué tienen? Yo soy su madre. Su madre no se le toca. No. Está bien. Yo no seré perfecta. A veces grito demasiado. Pero así soy. Así me crió mi madre. Yo soy así sin filtros, sin anestesias, sin hipocresías. Pero ustedes saben que yo por ustedes mato. ¡Mato! Ahora sí, pues. Ahora estoy muerta para ustedes. ¡Estoy muerta! ¡Muerta! Johnny Shirley. Lo que le hicieron a su madre no tiene nombre. ¡Sí tiene nombre! Se llama Patri. ¡Ahora vas a tener el descaro de justificar semejante atrocidad! ¡Ah! Un momento. ¿Qué tiene que ver el pilotito en todo esto? Le dije a Patrick que te estabas muriendo para que sea mi enamorado. Y yo la ayudé. No lo puedo creer. Patrick es un chico muy inteligente y muy sensible. Y le dijimos a todos que estabas enferma para que todo se viera más real ante sus ojos. Y yo la ayudé. ¡Perdóname, mami! ¡Perdóname, mami! O sea, ¿inventaste esto de mi muerte para atrapar al Patrick Recher? ¿Dónde quedaron los valores que les enseñé? ¿Cómo pudieron hacerle creer a su madre? ¿Hacerme creer a mí, al muchacho ese, a toda la familia que...? Lucho, déjame hablar a mí. ¿Inventaste esto para atrapar al Redger? Saben que lo que han hecho es terrible, ¿no? Lo sabemos. Fonse de pie. ¡Párense! ¡Chirle! ¡Qué orgullosa estoy de ti, Chirle! ¡Qué orgullosa estoy de ti, Chirle! ¡Yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo! ¿De verdad, mami? ¡Ay, por supuesto, hija! ¡Qué bueno! Las clases de educación cívica de la vida no fueron en mano, hija. Ahora tienes al Patrick Recher comiendo de tu mano. Pero, reina, 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 no estás hablando en serio, ¿verdad? Por supuesto que sí estoy hablando en serio. ¿Entonces no estás molesta conmigo? ¿Cómo voy a estar molesta, hija? ¡Ay, el Patrick es todo tuyo, ya! ¡Ay, ese, mija, caracho! ¡Sacaste la inteligencia de tu madre! Pero, reina... ¡Pero nada, nada! Ella tuvo que hacer lo que tenía que hacer y punto. El Jenny también me ayudó mucho. Deberías estar orgullosa de él también. Sí, mami. Yo la ayudé con todo lo que ella me pidió. Yo estaría orgullosa de él cuando me traiga el cartón de ingeniero. Ahí. Hay algo más que también deberían de saber. ¿Recuerdas que nos sorprendiste rompiendo unos sobres? Claro que lo recuerdo. Esos sobres tenían unos papeles. ¡Un análisis falso que Johnny había hecho! Shirley. Yo quería mostrártelos, pero... Como nos sorprendiste, a Johnny se le ocurrió romperlos para que pareciera que te estábamos ocultando algo. como en las películas. Yo creo que... Johnny, en vez de ser ingeniero, debería hacer películas. O novelas. ¿Qué películas ni novenas ni hechos cuartos, oye? Eso será un chispazo. Acá la estrella eres tú. Él que estudia ingeniería, nada más. ¿Ah? Y tenemos que seguir con esta mentirita mentirita hasta que te cases con el Patrick Rehler. Conmigo no cuenten. Pero, papá... Si creen que me voy a prestar a esta payasada, se equivocan. Shirley, llama a ese muchacho y cuéntale toda la verdad. Yo me encargo de contarle todo a la familia. Tú no vas a ninguna parte. Reina, ese muchacho tiene que saber la verdad y la familia también. La gente tiene que seguir pensando que estoy moribunda. Él y toda la familia. Lo siento, reina. Yo no puedo avalar esto. Mira, Lucho. Si te tengo que amarrar a esta silla y ponerte una buta percha en la boca, lo voy a hacer. Tú me conoces. Papá, es solo una mentirita piadosa. Es más que una mentira, Shirley. Es un secreto de familia. Y si quieres seguir perteneciendo a esta familia, te vas a llevar ese secreto a la tumba. He dicho. Pero, reinita... ¡Pero nada! ¡Piensa en la felicidad de tu hija! No, no. Ese muchacho se va a casar con mi hija porque la aman. No porque tú te estás muriendo. El Patrick está enamorado de mí. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Tú tranquila, hija. No te preocupes. Si tu padre abre la boca, se la va a ver conmigo. Ya sabes, Lucho. Abres esa boca y... Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Pero la experiencia me ha enseñado que todo lo que empieza como una mentira termina mal. Muy, muy mal. No le hagas caso a tu padre este tumba la fiesta. Tú sigue nomás. Todo el mundo tiene que pensar que yo estoy moribunda. ¿Ok? Sí, reinita. Sí, reinita. Esto se pone divertido. Al final salió todo como en un capítulo de La Rosa de Badalupe. ¡Gracias!